Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, vamos a comentar un poquito lo que también le importa al Real Madrid, que es la renovación de Takefusa, cubo jugador, que el 50%, es decir, la mitad, todavía nos pertenece y al final, si lo queremos fichar, tiene esa cláusula de rescisión de 60 millones, que puede ser que todavía sigue y nos costaría 30, pero claro, si lo vende la Real Sociedad, también nos darían 30 millones por esa cláusula. Así que bueno, la verdad es que me sorprende un poquito, bueno, más o menos, al final también es bueno que luego se pueda ir bajo un precio, bajo un traspaso y nos puedan dar pasta, porque si se fuera con más gente libre, el Real Madrid ahí no vería ni un euro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sé que está bien pensado y es una buena noticia también en parte para nosotros, así que bueno, no sabemos si el Real Madrid lo va a querer de vuelta por 30 millones, que tampoco que sea un precio muy alto viendo el mercado a día de hoy o bueno, Madrid prefiere la venta a la con este nuevo contrato, sigue siendo más o menos sencillo y puede recibir 30 millones, pero bueno, veremos.